En el Centro Universitario de Lagos de Moreno ha dado la tarea de organizar un seminario, el Seminario de Desaparición Forzada, un Crimen de Lesa Humanidad. Es un seminario en el que han participado diferentes activistas, investigadores académicos, pero también la mirada del periodismo. Y para compartirnos un poco de lo que se ha comentado, de lo que se ha analizado, en Lagos de Moreno, Jalisco, prácticamente a menos de media hora, media hora de León, Guanajuato, está en la línea telefónica nuestro colaborador y nuestro buen amigo de Zona Franca, Fabricio Laruso. Fabricio, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Fabricio, ¿qué nos cuentas de las actividades que ha tenido este seminario, de este problema gravísimo que empieza a recrudecerse en México, que es la desaparición forzada? Sí, mira, hoy el día era para el conversatorio de madres y padres desaparecidos, en especial. Mañana va a haber un evento más dedicado a lo académico, a los aspectos legales, históricos también, de la desaparición. Entonces el evento sigue, pues digo, para extender la invitación mañana, en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. Y pues el día de hoy era más bien sí una reunión de padres y madres que se volvieron por necesidad activistas, activistas sociales y buscadores de sus hijos en las diferentes maneras que se pueden. Entonces están los buscadores de hijos en vida, los buscadores terrestres o en fosas o forenses, en que se tuvieron que transformar los papás y las mamás, pues en ausencia ahora sí que de las autoridades frente a esto, ¿no? Y entonces participaron de diferentes colectivos que se constituyeron en los últimos años, sobre todo en este marco de la guerra militarizada al narcotráfico, es cuando se constituyen ya como reacción también de la sociedad civil y frente al dolor como un colectivo de familiares de víctimas, ¿no? Y pues entonces ahí estaba Graciela Pérez de Ciencia Forense Ciudadana, Leti Hidalgo de Funden, Nuevo León, que es Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Silvia Ortiz y Óscar Sánchez de su pareja del Grupo Vida, Grupo Vida, perdón, víctimas por sus desaparecidos en acción, estaba Mirna Mereya Medina de las Trastreadoras de Sinaloa, otro colectivo que, digamos, se ha vuelto de alguna manera famoso, pues por andar buscando en fosas clandestinas a sus seres queridos, y ha tenido varias brigadas, la última brigada nacional de búsqueda se dirigió justamente con ellas a Sinaloa, pero también hemos tenido, ¿no?, en Veracruz, dos, por ejemplo, este año, y justo como también representante de estas búsquedas nacionales, que se han hecho tres el año pasado en el país, llegó también Mario Vergara, que sale, digamos, es del colectivo de los otros desaparecidos de Ibala, que surge a raíz de la desaparición de los 43, pero ya para buscar, no a los normalistas, sino a las más de 500 víctimas que estaban sembradas en los cerros, todavía sigue, ¿no?, pero pues Mario Vergara vino de ahí, de Huizuco, y pues todo coincide en el mismo dolor, señalan la problemática lejos de resolverse, está más empalagosa y más dramática, pues ya las cifras de este año, del último mes, hablan de una cantidad de 32 mil desaparecidos, o sea, ya ni son los 30 mil que se hablaba hace un semestre o tres meses todavía, sino ya 32 mil, 13 personas al día están desapareciendo en el país, y pues también en Guanajuato es una emergencia, Dona Franca ha publicado reportajes interesantes, se habla de más de 500 personas desaparecidas, y puede llegar la cifra realmente a hacer el doble, porque señalan los papás de estos colectivos que la mitad de las personas siguen sin denunciar, sobre todo en estados en donde como que no se difunde esa cultura de la denuncia, y hay mucho miedo a retorsiones, pues a represalias, no se denuncia, no se vence el miedo, como dijeron hoy los papás también, y entonces pueden ser muchos más, entonces si hay 550 oficiales en Guanajuato, pueden ser mil tranquilamente. Fabricio, ¿qué se ha comentado sobre la actitud y la atención de las procuradurías de justicia? ¿Cuál es la experiencia que han compartido? Me imagino que nada favorable. Muchas cosas, es decir, por un lado, sí hay un discurso de crítica y de denuncia, sobre todo de la inacción, de la inoperacidad de las autoridades, la inercia. También comentaron algo muy importante que es bueno señalar al público, no es verdad que hay que esperar 72 horas para denunciar una desaparición. Por ejemplo, eso lo recomendaron. La ley de víctimas actualmente en todo el país garantiza que desde la primera hora las autoridades se tienen que poner a trabajar para buscar, y no existe eso de las 72 horas, pero es una de las excusas que más frecuentemente los familiares encuentran cuando llegan frente a la autoridad, frente al ministerio público para denunciar, les hacen perder tiempo, que es muy precioso. Por ejemplo, eso se remarcó muchas veces. También hay que decir, en un principio, cuando empezaron en Iguala y después en Sinaloa, Veracruz, ya en muchos estados, las búsquedas eran molestas para la autoridad. De alguna manera señalaban como que la autoridad no afúa. Pues estaban, digamos, desterrando ahora sí no sólo de las fosas, los huesos o los fragmentos o los restos, sino que estaban desterrando la verdad. Eso lo dijo Mato Vergara, estamos desterrando la verdad y eso no gusta. Por otro lado, ningún colectivo de estos plantea ir en contra de las autoridades, sino que gracias a los medios, sobre todo a veces gracias a la iglesia y gracias al activismo de los familiares, logran que las autoridades se pongan a hacer su trabajo. Ese es su objetivo, no es ni siquiera buscar a responsables, buscar al culpable. Incluso hay denuncias que son anónimas, hay toda una serie de situaciones en que no se busca al culpable y como que para serenar también a las personas que denuncian que no, ahí hay una fosa, etcétera. Pues no se busca eso, se busca realmente que coincidan los restos con algún banco de datos de ADN, que también es otra obra en construcción que están haciendo los familiares, porque pues no hay un banco de datos nacionales y lo que hacen es apoyarse en algunas ONGs, en laboratorios y colaboran con las autoridades. Realmente las ponen a trabajar hasta que la PGR los acompañe, que el Ministerio Público los acompañe. Sí remarcaron que se tiene que, para empezar un grupo de búsqueda, se tiene que colaborar con las autoridades y no solamente enfrentarse. En un principio sí, pero ya después, cuando ven que hay relevancia, las autoridades llegan, llegan a proteger y llegan a trabajar, eso sí lo remarcaron, pero sólo después de que la sociedad empieza realmente a denunciar. Correcto. El papel de los medios de comunicación, Fabricio, me imagino también se ha vuelto fundamental. Muchos de estos casos logran tener una presión o un movimiento desde la autoridad, pero porque se hacen públicos, se denuncian a través de los medios. ¿Se comentó algo al respecto? Otra cosa importante es, uno, el pilar de que los familiares se vinculen con los medios y sobre todo para que los medios presten atención porque es una verdadera emergencia nacional, o sea, es una situación que no existe prácticamente en ningún país con este, digo, de este tamaño, ¿no? Y entonces, por un lado, debería ser realmente una emergencia nacional. Entonces, invitaron a crear enlaces con la prensa, con los medios, crear programas de radio, por ejemplo, aquí en Lagos, se escucha ya el programa hasta encontrarlos, ¿no? Una de las organizadoras del evento, que fueron la Universidad de Guadalajara, Darwin Franco, académico de ahí, este, y Dalia Sousa, que es comunicadora de aquí y tienen programas en que dan espacio para las búsquedas, de hecho, con vida, ¿no?, de las personas, incluso en el momento en que desaparecen, intervienen los medios y luego logran algo importante. El otro papel importante que destacaron es el de las redes sociales, es decir, si los colectivos están en Facebook, se vinculan entre sí, pero invitaron a la gente a no tener miedo o vergüenza de compartir fotos, imágenes de personas desaparecidas recién o incluido el año pasado, de años pasados, porque sí sirve mucho y sí han resuelto, han logrado mover autoridades o ellos mismos encontrar a familiares de desaparecidos gracias a las redes sociales que hoy en día ya en medios, más, sobre todo Facebook, pero WhatsApp, Twitter, todo lo que se pueda, Instagram, etcétera, se invitaron también a no tener vergüenza y a quitarte ese miedo, a quitarte esa maña, esa idea de el desaparecido le pasa algo porque es culpable, porque es criminal, porque anda con los malos, pues nada que ver, nada que ver, porque será, existen casos así, pero es una neta minoría de los 32 mil y posiblemente 70 mil y más que hay porque están todos los que no se denuncian desaparecidos del país, entonces, en ese sentido también, redes sociales, vencer ese miedo, pero por parte de la gente, ellos luchan y también lo dicen para los que aún no le ha pasado o que nunca le va a pasar, pero para toda la sociedad porque, digamos, pues dicen, somos mexicanos, todos, ¿no? Entonces, no tiene que ver si fuiste tú o el otro que le desaparecieron, más bien. Otra cosa que le marcaron importante es que no se desaparece la gente sola, la gente la desaparece, hay un sujeto activo que desaparece a alguien con un objeto directo ahí que la persona es el desaparecido, que muchos dicen que desaparece, lo levantaron, lo secuestraron, no, pues es un crimen, está tipificado, ya se va a tipificar a nivel nacional y se tiene que hablar así de esta manera, ¿no? También en esa lucha de semántica, pues de palabras, de frases, de cómo se tiene que decir, también hubo una plática sobre eso. Correcto. Digo, hay varias lecciones que aprender y yo creo que al final de cuentas este tipo de eventos ayudan a dimensionar, Fabricio, yo creo que es lo más importante porque es un problema que ya está, existe, pero como bien mencionas, no está, no está siendo lo relevante que se requiere ya a nivel nacional y sobre todo que permee en la agenda de los medios de comunicación como lo que dijiste, una emergencia nacional, una emergencia ante un, ante un crimen que finalmente está acrecentándose a medida de que los niveles de violencia también se acrecentan en México. Entonces tienen una correlación, una correlación este, ineludible entre lo que ocurre con las víctimas inocentes, con los que no tienen nada que ver con el crimen organizado, que no tienen nada que ver con otro tipo de actividades delictivas que son en realidad inocentes y que son víctimas colaterales de este proceso de violencia que estamos viviendo en México. Sí, claro, y más bien te digo para completar la información, la verdad que en muchos casos, incluso de manera legalmente demostrada, en otros casos por denuncia de los que vieron lo que pasó, muchos casos de desapariciones en todos los estados, pues se vinculan en su mayoría con la policía municipal, por ejemplo. Ahí es otro momento en que entra la autoridad y la gente no va a denunciar porque está denunciando ante los mismos que ejecutaron de una u otra manera o por, digamos, por convernio, digamos así, por inercia o directamente ellos yendo a los hogares o en las calles así a secuestrar y a desaparecer, pues ellos mismos a veces son los responsables. Entonces, eso sí quedó claro. No todos los casos, no te diría una mentira. Hay otras autoridades involucradas a veces, a veces no la hay, pues otros operadores particulares, el crimen organizado, etcétera, pero sí hay una buena cantidad de casos en que se puede hablar de desaparición forzada que ante las instituciones internacionales es un crimen de lesa humanidad, es decir, un crimen que nunca vence, nunca caduca, no cae en prescripción en ese sentido. Es muy grave la situación. Correcto, Fabricio. Pues Fabricio, te agradezco muchísimo por ahí está contigo nuestra compañera Carmen Martínez haciendo la cobertura del evento. Tendremos toda la información detallada y la estaremos informando en Zona Franca el día de mañana muy temprano para tener la crónica completa sobre este conversatorio que nos has compartido, un poco de las conclusiones que han, en las que han confluido diversas representantes de, como dices, padres de familia que tuvieron que lanzarse al activismo dada la omisión, la negligencia de las instancias oficiales y creo que eso es lo más grave de todo. Puede haber un fenómeno delictivo, pero que no haya una autoridad que le ponga freno, esto se vuelve ya pues prácticamente un acto de complicidad, de omisión, pues que evidentemente tenemos que expresar, tenemos que difundir, tenemos que hacerlo público. Te agradezco mucho, Fabricio, este adelanto que nos haces de este evento y evidentemente pues también te esperamos aquí en el estudio para hacer todavía más, vamos a profundizar todavía más en esta temática y sobre todo de las actividades que se han hecho de este evento de la Universidad de Guadalajara a través de su campus en Lagos de Moreno y en colaboración con la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. Muchas gracias a ti, ojalá tengamos prontos eventos parecidos y grupos, etcétera, también en Guanajuato para sensibilizar. Claro. Gracias. Te agradezco mucho, Fabricio. Fabricio Laruso, Tortamundos Político, esta vez en Lagos de Moreno, está nuestra compañera, como le comentaba, Carmen Martínez, haciendo la cobertura. Mañana tendremos los detalles en nuestro primer bloque de información. Pues hasta aquí llega la parte informativa del programa. simplemente, na parte,